El calentamiento El calentamiento El calentamiento El calentamiento El calentamiento Vamos hacia la zona de las antenas He quedado también como un amigo A ver si nos vemos Porque estábamos intentando coincidir Bueno, ahora cuando lo vea No sé si lo mismo ha llegado el antes que yo Bueno, pues ya está Camiseta de Javier Dieres Aquí Yo creo que ahí se ve A ver, ahí la podéis ver por detrás Por detrás mucho no, pero bueno Ya se ve un poco la idea Este es un inventillo que llevo Para llevar la otra cámara y de alguna manera Tienes que aguantarla Y así no la puedo llevar en el propio brazo Yo creo que irá bastante bien Por si grabo audio Vamos a seguir calentando Andamos un poco, que está muy poquito bien Y luego en la parte de subida Que es donde menos me penaliza Lo que es la salida esta de la lesión Me penaliza menos en subir que en plano Entonces eso Fue un calentamiento y luego en subida En principio no me puede estar demasiado Y ya está Vale, pues dejamos la toma Vamos a seguir calentando Y ahora A ver qué hacemos por aquí Hoy no sé, a ver si puedo hacer unos 15 Ayer saqué 12 A ver si puedo hacer unos 15 Chino chano, sin apretar Y luego ya mañana haríamos Haríamos bici O esta tarde incluso Si puedo haría bici Para hacer, digamos Toda la actividad posible Pero sin que la pierna se resalta Ya la edad no perdona Yo digo la edad Pero bueno, la edad sí que al final Se nota un poco también Venga Está chula, eh Seguimos subiendo He tratado un poquitín Pero bueno, ahora ya la subida fuerte La echo andando La echo andando para no machacar Ahora todo suave, todo suave Aquí sendero, este no lo he probado Sendero ahí, que está chulo Pero no, no lo he probado nunca Esto hay que venirse un día con tiempo Sin el tema de querer hacer Tal distancia, tal del nivel Y darse una vuelta Y investigar algún camino nuevo Ya he investigado bastantes Me conozco casi todos Pero bueno, algunos Algunos no Para que veáis un poco los pies Los pies es Tiene que Pelearse con el gimbal Ay, por si no me da la vuelta Y me lo pone al revés Me cambiaría el sentido de la grabación Bueno, ya lo veis Es una zona muy chula Pero estoy grabando bien Mira, para la curiosidad Para la gente que Que tenga gopros de estas y tal Y quiera saber un poco como estoy grabando Ha sido el resultado, no es que sea mejor ni peor Simplemente está así Y ese es el resultado Estoy grabando a 1600 de ISO Es un poco alto para el día que hay Pero que ocurre Que como a veces se me puede olvidar Cambiarla si un día salgo un poco tarde Me quedaría oscuro Si no tengo al menos 1600 Si le dejo a lo mejor 800 Me quedaría un poco flojo Seguramente Bueno, casi seguro Si ya se hace el atardecer un poco noche Para atardecer noche le pongo 1200 de ISO Que por lo que veo bastante bien Y ya digo Para luego Pues eso Para hoy pues estaría bien Por ejemplo 1200 Estaría bien Me quedaría un poco más para todo Pero Por eso Por si precisamente algún día se me olvida Me dejo 1600 Y al menos sacaríamos Salvaríamos los Los muebles, no? Si se me olvida un día Y me vengo así un poco por la tarde Tarde noche algo se grabaría, no? Ya está, estamos grabando con foco amplio En este caso estamos grabando a 4K con 25 frames Este vídeo si que se hace a 25 Los otros los hace a 24 Por el hecho de que cargaran la menos cantidad posible Luego el programa de edición y todo el rollo 4K es bestial el volumen De dato que luego tienes que editar Y que te ocupa en la tarjeta Entonces claro, si metes 30 Pues parece que no Pero son de 24 a 30 Son un 6 frames más Al final todo suma, no? La renderización en todo Mira, aquí tengo al compañero Como te mando, pero que pasa? Te mando el whatsapp Estoy grabando, ahora paro Te mando el whatsapp, pero claro Seguramente llevas el otro móvil El otro móvil pequeño Ya lo pensaba Yo iba a llamar, digo Lo le llamo, digo va A ver si lo veo Venga, paro un momento Buenos días Por cierta camiseta Muy buena Me la quiero mirar Se la quiero coger Así que nada, he subido otra vez Voy a llegar ahora a la antena de nuevo Y ya está Y aquí cerraremos el video por hoy Un treno bastante chulo Hemos estado bien Entretenido Charlando todo el rato Y hasta el final saldrá Más o menos media maratón Unos 600 Positivos Porque ahora llevo 17,2 km Llego a la antena y de bajada Creo que hay unos 4,8 O sea que sí que nos saldrá Más o menos media maratón 22 km O algo así Y desnivel Pues marca 550 Ahora Un poquito que llega ahí Y el Strava Que acabará de regularlo un poquito Que suele subir unos 50 Positivo Más o menos Cuando él regula Porque es verdad que este Pues a veces Yo creo que sí Esa un poquito El Strava acaba de regularlo Pues nada Vamos a llegar a la antena Arriba Hemos estado Pues eso Probando otros caminos Algunos están muy cerrados No hay manera de De pasar Porque él se acordaba De hace tiempo Algún camino me han dicho Mira por aquí vamos a tal sitio Están ya muy cerrados Así que No No se puede pasar por ciertos caminos Solo por los Más transitados Los demás De hierba De hierba Como de zarsa De planta muy fuerte Más que zarsa Es planta esta fuerte Tipo arbusto Tipo romero Cosa de esta Y Imposible Y ya está Son las Una y media de la tarde Más o menos Y hoy era eso Un entreno Pues de rehabilitación Que ya hemos corrido bastante parte Ya estoy muy cansado Y no quiero Forzar más Mucho calor Y ya digo No, no quiero forzar Entonces ahora estoy haciendo Ya esta parte final Ya subiendo Simplemente andando Aprovecho Grabo Y Y ya está Y Bajaremos a un trote Ligerito Suave Los cuatro y pico que quedan ¿Qué más iba a decir? Vale Pruebas de la camiseta del Javi Camiseta del Javi Ordieres Bueno, por detrás no la vais a ver Pero Ya se ve un poco la idea ¿Vale? Esto era Un invento para meter luego esta cámara Y que no tener que llevarla Meterla en la riñonera Va bien Pero tengo que buscar una pieza Un poco más Un poco más largo Ahí está un poco comprimida Con un trozo de manguito Un poco más largo Va bastante bien El trazo que la he llevado El trazo que tiene que ser Bastante comprimido Y un poco más largo Para asegurarte que te tienes que ir arreglándola Que no se te vaya a caer Pero va bien Para llevar la cámara La GoPro o esta Va bien La llevas en el brazo En plan Jefe En plan capitán de equipo de fútbol Y la verdad es que va bastante bien No tienes que echar mano de riñonera Y nada Lo único que claro Si tienes un visor Te lo va a enganchar Un poco Claro El visor te lo dejará un poco sudado ¿Vale? No es lo ideal ideal Pero bueno Ya está Vale, pues el resultado La camiseta bien Hemos pasado por sitio de zarza Que se lo decía a ver Y digo Esperemos no engancharle el primer día Y digo Mira, ya te la he enganchado No Ha ido bien Hemos tenido algo de zarza Hemos ido con cuidado Alguna ha tocado alguna zarza Pero no parece que Se haya enganchado O sea que bien Como cualquier camiseta Bien No se engancha la primera Pero bueno Hay que ir con cuidado Las camisetas técnicas Todas sigue con cuidado Yo tengo las mías enganchadas O sea que Es normal Que tú vayas Y te la enganches Pero que tú la enganches Y el saques un hilo No significa que haya que tener una camiseta Ya lo entendéis No somos ricos Entonces yo tengo camisetas Con las que entreno Y están enganchadas Pero bueno Pues te apañas Da igual Está enganchada No se te quede partida por la mitad No pasa nada Y es normal Si te metes por montaña Se enganchan las cosas Bueno, el resultado Bastante Hombre, a ver Para toda la calor que hace Que habrá 32 grados A lo mejor Estamos cerca A las 2 del mediodía Ya casi las 2 Eh... Voy a decirlo exactamente Eh... La única... Y 39 Hostia, he tocado Espérate Que le he dado la voltereta Le he dado la voltereta Le he dado la voltereta al joystick Le he dado la voltereta al gimbal Bueno pues La 2 menos 20 de la tarde O sea que... Calor garantizado O sea, bien Es cómoda Muy cómoda Porque digo, es muy finita Me parece que no lleves nada Pero lógicamente Sudamos pues como con todas Yo le iba ahora a reclamar Iba a hacer la broma Y iba a decirle a Javi Oye Javi Que corro igual que con todas Esto no vale Esto vaya mierda camiseta Que corro igual No corro más Iba a hacer la broma Pero bueno, ya lo entiendes Eh... A ver, es una camiseta técnica Está bien Muy ligera Parece muy transpirable Dentro de lo que cabe De que Man no puede transpirar Porque al final Eso, sudamos la hostia Aquí en estas zonas Con mucha calor Y corriendo Sudamos la hostia Y bueno, Man no puede ospedir Pero bueno Yo ya digo, el resultado es bueno Eh... Cómoda, me ha ido bien Ni se me ha movido Ni me ha hecho cosas raras Bueno, va ajustadita Va bien Y ya digo, yo no tengo quejada Va muy bien, ¿vale? Y luego ya pues nada El que le interese Pues ya sabes Vaya, contate con Javi en su página O en cualquier correo de él En su Facebook En fin, donde sea Y que le preguntéis Y ya él os contará más, ¿no? Pues ya digo yo Estoy contento con el resultado Y ya está Va bien, ¿vale? Ya está Le hemos hecho, o sea 22 kilómetros Más o menos Van a salir O sea que yo creo que No es un test de decir Le he probado dos kilómetros Está bien Y con mucho sol Y por lado de Fartas Sí, con cuidado, ¿eh? No nos hemos tirado Pues si te tiras La enganchamos como todas ¿Vale? Bueno, pues listos Voy a continuar para abajo No me enrollo más Que los vídeos final Se hacen muy bien De las piernas Por decir ya más Las piernas Bien, 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 bien Estoy cansado Pero no dolorido Que es lo importante Estoy cansado Porque es normal Hace mucho calor Ya vamos para 18 kilómetros Vamos a hacer 500 casi 600 positivos Y como no estoy acostumbrado Llevo dos semanas Que he entrenado Pero cosas de bici De rodillo He hecho pesas Pero no he corrido Realmente en subida fuerte No hemos metido tralla Entonces es normal Que no estemos fuertes ¿Vale? Ya está Pero por lo demás Medio bien Las sensaciones son medio buenas Si esta tarde puedo A ver Porque lo mismo no va a la playa No lo sé Pero bueno Que si no Si se diera la ocasión Lo mismo saldría Raudo y veloz Con la bici De montaña Una salida de una hora Algo muy ligerito Un rato Y si no Intento ya mañana Hacer una salida un poco más larga Pero Por la mañana es complicado Porque me tengo que traer Para abrir aquí Me tengo que traer la bici Me tira el coche De montar la rueda Es un fullón O sea que Saldría desde otra zona Volvemos ya por acá Bueno Ya veremos La idea esta semana Es eso Eh Nos queda Semana y media Para el maratón de la Val de Val del Ori Entre Val Maratón del Pirineo Que es el 9 Si no equivoco 9 El domingo De septiembre Y bueno Que iba a decir Eso Lo que vamos a intentar hacer Es Entrenar Por ejemplo Hemos entrenado Ayer y hoy Lo que es un poco Ya más duro Ayer 12 kilómetros Hoy 22 ¿No? Vale Mañana haremos bici Como decimos Una cosa cruzada Una cosa que no carguemos Para descargar un poco la pierna No vayamos a Lo que estamos saliendo De la lesión Cargarla Y por correr mucho Nos podamos Que eso es normal Que yo lo haga Es normal que a mi me pase O sea que Garantizado en mi casa Vale Que quiera correr más de la cuenta Ya está Luego a partida Y si la sensación es buena Mañana es jueves Pues ya Viernes intentamos Pues salir a correr otra vez Y lo mismo hago Viernes y sábado Pues no lo sé Ya veremos O viernes y domingo Como pueda Lo iré combinando Y luego ya La semana que viene ¿Qué varía? Si yo hubiera estado Bien De azul Hubiera estado fino Sin lesión ni nada Y hubiera podido entrenar bien Hasta el final Yo la última semana Yo entrenaría Hasta el miércoles Un poco mi norma Hasta el miércoles Si la carrera es el domingo Entraría hasta el jueves Si fuera hasta el sábado Hasta el miércoles Y ahí Luego ya está Un día de descanso Y un día de un trote cochinero A la carrera Y a la carrera ¿No? Pero como no hemos podido Entrenar Volumen Kilometraje Ni nada Ni calidad No hemos podido entrenar Nada Por el tema de la pierna Pues lo que vamos a hacer Es que La semana que viene Intentaremos En vez de hacerlo todo muy light Intentaremos mantenerlos Sin tenerlos A un nivel medio decente ¿Cuánto medio decente? Pues intentar al menos hacer 15 Más o menos cada día 15-20 Cada día Para hombre Que al menos Mantener un poco hasta Hasta el jueves Por lo menos los entrenos Entre 15-20 Por lo menos hasta el jueves ¿Vale? Y casi hasta el viernes algo A lo mejor una serie de cuestas el viernes Para que no gasten dos kilómetros Pero que estemos trabajados Andando Igual que ahora estoy andando Pues serie de cuestas andando Que vamos a andar mucho en la carrera Por eso es una carga muy técnica De desnivel Pues haría eso Algunas series de subidas andando Forzando un poco En plan rápido Y ya está Pero bueno Que el tema es ese Como no ha podido estar fino No podemos hacer mucho descanso al final Porque nos falta trabajo detrás Nos falta carga de trabajo detrás Entonces vamos a intentar Aguantar la carga un poquito más Apurarla un poquito más Que no iremos tan ideales O tan descansados Pero es que no tenemos todavía nivel No hemos perdido semanas Y tenemos que recuperar un poquito El nivel que teníamos Y no lo vamos a recuperar Pero al menos acercarnos un poquillo A un 70% de lo que éramos Algo así Venga Cerramos vídeo Hasta la próxima Aquí con la huella de los jabalís Fijaros Bueno, sí Esto es la huella Yo creo que es jabalí A ver si se aprecia Ahí veis la pata ¿Ves? Yo siempre digo Que aquí no entrenamos solos Aquí ellos también entrenan conmigo Así no estoy solo Menos mal que no veo ninguna vez ninguno Porque como una bebé a uno Me voy a cagar las patas para abajo Pero fijaros Veis ahí toda la huella ¿Eh? La veis que es una huella de cerrito ¿Eh? Es de jabalí Que no es una huella No es una huella de perro Que no, yo a veces he visto huellas de perro Y digo, vale, son de perro Pero estas son de jabalí ¿Eh? Y... Y esto viene aquí a beber Lo bueno Que no entrenamos de noche Es lo bueno Como no entrenamos de noche Por el principio Bueno, se me ha cortado No sé qué ha pasado Que me hace pipi pipi Y se me ha apagado la GoPro Siempre me hace la tontería Venga, cerramos vídeo Que si no ya no lo voy a poder cerrar bien Aquí me despido Me quedan cuatro kilómetros Para llegar abajo Al cochecito Y ya está un trago de agua fresquita Y para casa Y una ducha Venga, hasta luego Que va muy bien Adiós